Cuando suena mi despertador, lo primero que escucho yo es mi candela Caminando y hasta en un trancón, en mi daño lo que escucho yo es mi candela Porque yo soy candela, mi familia es candela Solo un gasito suena, toda Colombia tiene candela Yo siempre tengo candela, todos los premios de una candela Toda mi familia escucha candela, toda Colombia tiene candela Llegó el Black Friday de la fiesta candela Compra plata y sube a diamante, únicamente 10 palcos disponibles Otras localidades agotadas Tupiques.com.co, 320-254-8080 La Sonora Matancera Los Melódicos La Villos Caracas El Adiós del Maestro Ansia Costa Los Corraleros de Majahual Homenaje a Alfredo Gutiérrez Los Hispanos Los 50 de Joselito La Sonora Dinamita Latin Brothers Primero de Diciembre Gran Carpa Américas de Corferias Ricardo Leiva Producciones Mi familia Candela, mucha atención Familia Candela, les tenemos maravillosas noticias Neki les quiere dar las gracias a cada uno de ustedes por siempre utilizarlos Y confiar en ellos Queremos contarles que estaremos recorriendo las calles con Neki Con muchos premios para ustedes Estén muy atentos a nuestra visita para que se lleven con Neki Muchos regalos para su casa No olviden descargar la app de Neki En Navidad, elige acercarte a los que más quieres con móvil ETV Pórtate al plan pospago de 35 gigas por solo 29.900 pesos mensuales Con apps que no gastan tus datos Además, lleva el primer mes sin costo Llama ya al 601-371-4000 Válido del 16 de noviembre de 2023 al 14 de enero de 2024 Aplica en términos y condiciones NTV.com Mi familia Candela, esta Navidad la tecnología te regala más felicidad Elige y estrena entre relojes, bandas, patinetas, cámaras, parlantes, inteligentes y mucho más Y lo mejor, te devolvemos el IVA en la app ClaroPay en productos seleccionados Llama ya al numeral 400 o visita nuestros puntos de venta Vigencia del 1 al 31 de diciembre de 2023 Productos seleccionados no incluyen celulares Hasta un millón en devoluciones por cliente Conoce términos y condiciones y financiación en Claro.com.com Esta Navidad, la tecnología te regala más selfies para compartir en redes sociales Compra ya prepago Claro que te da 2x1 en datos y minutos de tus paquetes Vigencia del 1 al 30 de noviembre Aplican términos y condiciones Mi familia Candela encuentra las costillitas más famosas de Colombia Y todo el sabor divino de Santa Costilla En su nueva sede de fusión en Modelia Avenida La Esperanza número 7448 Santa Costilla llegó al occidente de Bogotá para enamorarte con todo su sabor divino Reserva ya tu mesa en santacostilla.co o en el 3714910 Santa Costilla, sabor divino Vive la emoción de Bogotá 24 horas y prográmate con las jornadas de Bogotá despierta 25 de noviembre Black Weekend 9 de diciembre Belitas Del 16 al 23 de diciembre la temporada navideña Invitan a Alcaldía de Bogotá y Fenalco Bogotá Mi familia Candela tu éxito te regala la fiesta para la cuadra Ingresa ya a la cuenta de Instagram Arroba éxito Y conoce como participar por una fiesta con todos los juguetes Llena de sorpresas y artistas invitados Como los 50 de Joselito Este año la fiesta de cuadra la pone tu éxito No hay navidad como la nuestra Hasta el 23 de noviembre Válido para Bogotá Aplica en términos y condiciones Cierre los ojos Visualice en su cocina la nueva olla pitadora con tapa panel solar recubierta en carbono Piense todo lo que puede hacer en ella Pollito sudado Frisoles Arroz atoyao Mondongo Complela por tan solo 950 mil Nah, mejor ahorro Sí Conozca todos los productos de ahorro e inversión que el Banco Caja Social tiene para usted Ingrese a www.bancocajasocial.com Banco Caja Social Su banco amigo Una empresa de fundación Grupo Social Mi familia Candela Empezó la época para cambiar un emoji por un abrazo Un baile de TikTok por uno con la tía O de disfrutar el buñuelo en vez de tomarle foto Hay momentos para todo Por eso parece raro que en WOM te pidamos esto Pero en esta navidad suelta el celular y conéctate con los tuyos Para que vivas una navidad con toda WOM Vamos con toda Hola, soy Rodolfo Ruela Administrador de Alcosto Avenida 68 Y los quiero invitar a disfrutar del Black Days en Alcosto Anticípense a la navidad con las mejores ofertas del año Hasta el primero de diciembre Visítenos en su Alcosto más cercano Y también en internet Alcosto es hiperahorro en Black Days ¿Aún no tienes tus entradas? Aparta tu lugar para cantar a todo pulmón tus canciones favoritas Junto a Pablo Alborán En su gira La Cuarta Hoja Próximo 3 de diciembre Movistar Arena Bogotá Entradas disponibles en tuboleta.com Produce Grupo Altavista Garantía Emporio Group Medio Aliado Vibra ¡Bandela! Disfruta Fabuloso en todas sus intensas y duraderas fragancias Encuentra en tu tienda más cercana ¡Fabuloso! Elegimos otras donde nos une la música La pasión por un equipo La pasión por un equipo Los pasatiempos La amistad Vigilados Vigilados ¡Bandela! Radiópolis tiene los mejores escenarios para tus eventos empresariales o familiares Lugares con comida deliciosa Increíbles zonas verdes para picnic O conciertos al aire libre en Briseño 18 Lugares para compartir con los amigos y la familia Bandas en vivo y comida espectacular en McCarthy's Encuentra toda la info en el 317-850-5271 O escribiendo a Eventos arroba radiopolis punto FM Eventos Radiopolis Aquí Donde tienes todo No esperes más para llevar tu negocio al mundo digital En Navidad elige crecer Adquiere Internet Fibra Óptica ETV Negocios de 300 megas con 50% de descuento los primeros 4 meses Además te damos 6 meses de AppBessy para que puedas crear tu tienda virtual Llama ya 601-371-4000 Válido del 16 de noviembre de 2023 al 14 de enero de 2024 Aplican términos y condiciones en ETV.com Cada vez que hay un bloqueo o manifestación Cada vez que hay un encuentro deportivo Cada vez que la ciudad tiene un gran evento Y cada vez que necesitas solucionar los conflictos de tu barrio Una chaqueta blanca está para ayudarte Somos el equipo de diálogo y convivencia Y estamos para ayudar siempre que la ciudad lo necesite Por eso cuando nos veas con nuestra chaqueta blanca Recuerda que alguien te está cuidando Así le cumplimos a Bogotá Secretaría Distrital de Gobierno Cierra el año con las mejores ofertas que te traen los Black Days Cali Aprovecha nuevos nevecones Cali hasta con el 57% de descuento disponibles en 362 y 529 litros La Navidad empieza con los Black Days Cali Ingresa ya a cali.com.co Promoción válida hasta el 1 de diciembre Aplican términos y condiciones ¡Candela! En Navidad elige ahorrar con ETV Compra 300 megas de internet fibra óptica con 50% de descuento los primeros 4 meses Para estar conectado a estas fiestas y todo el 2024 a las personas que más quieres Además suscríbete a HBO Max y recibe 2 meses de este servicio para disfrutar de más entretenimiento en casa Llama ya 601-371-4000 Válido del 16 de noviembre de 2023 al 14 de enero de 2024 El 50% de descuento aplica en los meses 1, 2, 3 y 4 Tarifa plena a partir del mes 5 en adelante Aplican términos y condiciones NTV.com Doña Ceci, Don Joaquín, Tauro y Leo Aventureros y soñadores Y cómo no serlo cuando puedes ganar más de 280 millones de pesos con Super Astro El astro que te hace millonario Autores a tus juegos Fresco intenso es suavitel Fragancia manzana Fresco intenso es suavitel Fresco intenso con amor Nuevo suavitel frescura de manzana Fresco y suave como el amor de mamá En TCC trabajamos día a día para darte información en tiempo real de todos nuestros servicios Y así ofrecerte un mayor control sobre tus operaciones logísticas nacionales e internacionales Por eso, cumplir con tecnología, agilidad y eficiencia es mantenerte conectado TCC cumple Pinte de blanco la sala, el comedor, los baños, las habitaciones, la cocina Y también les di un toque de color Compra en Alfa, un cuñete de pintura blanca y recibe un galón del color que quieras Pequeños cambios que son grandes transformaciones Válido en tiendas Alfa y en alfa.com.co Alfa para la vida real Tu Navidad lista con los regalazos que te trae Bantilisto Regalazo número uno Un cupo siempre listo para comprar lo que tanto quieres Regalazo número dos Un extra cupo de un millón de pesos activo hasta el treinta y uno de diciembre Corre ya a comprar los regalos de Navidad con tu cupo Bantilisto en tiendas aliadas Y paga cuotas a través de tu factura de gas Aplica en condiciones de políticas de financiación Bantilisto.com es las políticas de financiación Con Bantilisto sí Te esperamos este viernes veinticuatro y sábado veinticinco de noviembre En el Gran Auler de Whirlpool Donde tendremos descuentos hasta del cuarenta y cinco por ciento Visítanos en la carrera veintitrés número ciento sesenta y cuatro Ochocho Barrio Toberín En Bogotá desde las nueve AM hasta las seis PM Donde encontrarás los electrodomésticos que tanto quieres Lavadoras, refrigeradores, cubiertas y mucho más Los mejores productos Aprovecha estas grandes ofertas No te pierdas esta increíble oportunidad Aplica en términos y condiciones ¿Sabes cómo hacer tus compras de Navidad aún más emocionantes? Sí Con la promoción navideña de Coca-Cola FEMSA en Juntos Más Ganas sin rifas, sin sorteos ni juegos de azar ¿En serio? ¿En qué consiste? Es muy fácil Por cada cincuenta mil pesos en compras de Coca-Cola FEMSA en Juntos Más Recibes una zanahoria que puedes redimir por fabulosos premios para esta Navidad Con Tobi siempre ganas Realiza tu pedido por el WhatsApp de Juntos Más Visita la premiatón de Tobi.com y gana Aplica para comercio, clientes Coca-Cola, FEMSA No para consumidor final Términos y condiciones en la premiatón de Tobi.com ¡Candela! En alerta máxima están hoy las autoridades ¿No lo escuchas? El 15% de las personas con algún tipo de discapacidad tienen limitaciones para oír En la Escuela Colombiana de Rehabilitación formamos profesionales que hacen un mundo en el que cabemos todos Educación para la inclusión Escuela Colombiana de Rehabilitación www.sr.edu.co ¿Tienes todo listo para viajar a tu próximo destino? Con el seguro de viaje Sura, mantente protegido ante pérdida o retraso de equipaje, accidentes y enfermedades o cancelaciones de vuelo Solicítalo ahora en suraenlinea.com Vigilada Superintendencia Financiera Querido Santa, este año no vengas Mi papá se te adelantó Me regaló una consola de videojuegos A mi hermana un celular Y a mi mamá un televisor Esta Navidad, la tecnología te regala más momentos para compartir en familia En Claro, lleva la tecnología que quieres a cotas Aprovecha ya Visita nuestros puntos de venta o llama número al 400 O sea, tu vayas del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2023 Consulta términos con la oferta y financiación en Claro.com.co Conozca 8 maravillas del mundo y pásela de maravilla Pagando con sus tarjetas de crédito de vivienda Participa en el sorteo de dos bonos de 150 millones de pesos Para que viaje con un acompañante alrededor del mundo Acumule una oportunidad por cada 50 mil pesos en compras Da Vivienda Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia Oferta valida del 15 de noviembre de 2023 al 15 de enero de 2024 Más información en ganecondavivienda.com Aplican términos y condiciones Autoriza con juegos ¡Sortela! Fui traída bajo engaño por un autotestista Teníamos que acostarnos con 12 hombres diferentes para poder saldar esa deuda Como ella, entre 2022 y 2023 se han registrado 75 víctimas de trata de personas Gracias a la atención de la Secretaría Distrital de Gobierno y la Dirección de Derechos Humanos Pudieron ser ingresadas a la ruta de apoyo y acompañamiento psicosocial y jurídico Para que dejaran de ser explotadas ¿Conoces algún posible caso? Repórtalo en la línea distrital 300 250 5050 Alcaldía Mayor de Bogotá Llegaron los Black Days al costo Icatronix Televisor TCL de 50 pulgadas P735 Google TV Control por voz y garantía de dos años por solo Un millón trescientos noventa y nueve mil novecientos pesos Aprovecha los televisores en Black Days de TCL Y llévalo con un cincuenta por ciento de descuento del veintitrés al veintiocho de noviembre TCL Marca el número dos de televisores en el mundo Al costo es hiper ahorro en Black Days Divertirse por naturaleza es que todos los animales se unan a tu aventura Es nadar como nutria Rugir de adrenalina y recorrer el bosque en el mega tobogán Disfruta de las atracciones acuáticas y del bosque seco tropical En Piscilago Colsubsidio El parque acuático y de conservación de Colombia Conoce más en www.piscilago.co Vigilado supersubsidio Juan Valdés ahora tiene un café frío que viene listo como tú Listo para refrescarte listo como tú Donde quieras, cuando quieras, como prefieras Nuevo Juan Valdés, café frío premium cien por ciento colombiano Disponible en tu tienda más cercana Reseteate, refrescarte, recárgate, atrévete y pruébalo Y vive listo Nuevo Juan Valdés, café frío Listo Una navidad con toda También se vive con un kit prepago Llévalo con Motorola G14 Más una SIM lista para usar con 7 gigas por 30 días Todo por 539.990 pesos Cómpralo ya en nuestras tiendas O en WOM.com WOM Vamos con toda Vario del 15 al 30 de noviembre del 2023 O hasta agotar 2.000 unidades Stay in WOM.com Llegó la nueva era del lavado con Fab Ultra Flash Con el nuevo Fab Ultra Flash Ahorra tiempo y sáltate el remojo Sus bioenzimas rápidas e inteligentes Eliminan manchas difíciles como grasa y comida Además, deja un aroma delicioso y duradero en tus prendas Únete a la nueva era del lavado y prueba el nuevo Fab Ultra Flash Encuéntralo en tu tienda más cercana desde 1.500 pesos Precio sugerido al público para referencia de Fab Bolbo de 100 gramos La fiesta que esperabas El caballero de la salsa Gilberto Santa Rosa con auténtico tour Llega el sábado 24 de febrero Al Movistar Arena Vive una gala única con grandes éxitos No te lo pierdas Entradas a la venta en tu boleta Organiza y produce Santa Rosa Enterprise Loud and Life y TVL Live Paga y gana con Neki La promo que te premia por usar la plata a tu ritmo Más de mil premios semanales al pagar con Neki Del 20 de noviembre al 24 de diciembre de 2023 Motos, plata en tu disponible de Neki Bonos de viajes y tarjetas de regalo éxito Paga y gana ya con Neki Aplica en términos y condiciones Autoriza con juegos Neki, una marca de Bancolombia SEA Pignado por la Superintendencia Financiera de Colombia Este sábado 25 de noviembre te invitamos al Parque del Tunal Para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres Desde las 8 de la mañana disfruta de un recorrido de actividades y servicios Y quédate en el picnic para actividades culturales Y un homenaje musical por una Bogotá con menos machismo y menos violencias Entrada libre Les esperamos Artista sorpresa para el cierre Más información en sdmujer.gov.co Invita a Alcaldía Mayor de Bogotá Esta Navidad estrena en claro el Samsung Galaxy A14 de 128 gigas Llévalo por solo 559.900 pesos o en 36 cuotas sin interés Pagando con tarjetas de crédito del Banco de Bogotá Visita nuestros puntos de venta, llama al número 400 y disfrútalo con la red de mayor cobertura 4G Válido del 17 al 30 de noviembre de 2023 Consulta términos, condiciones y financiación en claro.com.co Que tengan en sus hogares la más feliz de las navidades Y en el año nuevo fortuna y amor Todos reunidos al calor de candela exterior ¡Gracias!